Hola bienvenidos a su canal una ventana a mi cocina mexicana hoy vamos a hacer milanesas de res y te voy a dejar unos tips unos consejitos para que te queden unas milanesas de res perfectas y no se les olvide que aquí abajito en la cajita de descripción siempre les dejo cantidades e ingredientes para hacer estas deliciosas milanesas por supuesto vamos a necesitar listezas de carne de res yo las voy a hacer de este tamaño miren ustedes las pueden hacer más grandes sus milanesas si es su gusto y les voy a este gruesor tiene que tener la milanesa les voy a dar un consejito yo acostumbro a comprar siempre pulpa bola que es muy buena para hacer mis milanesas y me quedan la verdad perfectas otro consejito que les voy a dar siempre quitenle la membranita que trae siempre su carne aquí en la orillita y procuren que la carne no tenga nervios muchos nervios muchas membranitas porque eso hace que al momento de que ustedes las vayan a freír se les encogen se les hacen unos solanes aquí muy feos a la a la milanesa y por lo tanto el empanizador se les despega y bueno termina siendo un desastre así que sigan estos consejitos que yo les doy la verdad que si funciona y miren aquí viene otro punto muy importante siempre sequen la milanesa la carne séquenla muy bien con servilletas de papel que quede bien sequita estos consejitos te van a servir mucho así que sigue el paso a paso miren tienen que quedar bien sequitas vamos a poner cuatro huevos aquí en esta bandeja miren vamos a agregarle sal la sal es al gusto más o menos esa cantidad y le voy a poner también orégano media cucharadita de orégano pimienta más o menos esa cantidad de pimienta cebolla en polvo un poco de cebolla en polvo y a mí me gusta ponerle el ajo fresco aquí son tres dientes de ajo grandes frescos y esto lo vamos a revolver vamos ahora a poner nuestros visteces de carne en harina vamos a ponerle bastante harina por ambos lados para que se le pegue perfectamente bien el huevo que queden bien cubiertas de harina una vez que ya están bien cubiertas de harina las vamos a sacar y las vamos a sacudir un poco para quitarles el exceso de harina enseguida las vamos a pasar por el huevo las ponemos en el huevo y vamos luego a empanizarlas enseguida las vamos a pasar por el empanizador granulado pero primeramente les tengo que escurrir un poquito el huevo luego las ponemos aquí en el empanizador y vamos a empanizarla a mí me gusta poner el empanizador aquí en este papel se me hace más fácil pero pues ustedes ahí deciden aprieten para que se le pegue muy bien y tengan un empanizado perfecto que sencillito así se ensucian menos aprieten, aprieten, aprieten y luego van a sacar la milanesa y a mí me gusta hacer esto vuelvo a regresar la milanesa al huevo las regreso al huevo las regreso al huevo y las vuelvo a regresar al empanizador porque a mí me gusta que me queden bien crocantes una vez que ya me pusimos nuevamente huevo las vamos a seguir empanizando aprieten muy bien aprieten, aprieten para que les queden bien empanizaditas y se les pegue perfectamente bien el empanizado bien apretaditas miren sigan estos consejitos que les van a quedar unas milanesas bien perfectas miren así es como les tienen que quedar bueno pues aquí ya les empanicé cuatro milanesas que son las que les voy a presentar miren nada más que bonitas me quedaron empanizadas y ahora sí ya están listas para llevar a freír vamos a freírlas a una temperatura media no debe de estar muy caliente nuestro aceite para que se frían muy bonito y se cuezan por el medio una vez que ya se doraron un poquito por ese lado las vamos a voltear y vean nada más que bonitas quedan estas milanesas otro consejito que yo les daría es que las frían en suficiente aceite eso va a hacer que queden menos grasosas ahí las vamos a dejar hasta que tengan el doradito que a mí me gusta bueno pues ya vamos a sacar aquí las primeras y vean nada más que bonitas quedan miren bien doraditas por ambos lados ya las vamos a sacar y las vamos a dejar en papel absorbente para que absorban lo más que se pueda de grasa miren aquí las vamos a poner y miren nada más estas milanesas así que sigue estos consejitos que yo te doy y vas a obtener este perfecto de las milanesas miren y continuamos aquí enfriendo estas milanesas vamos a hacerles un poquito para acá bueno pues ya terminamos de hacer estas milanesas y vean nada más que bonitas quedan quedan preciosas con esos consejitos que yo les doy así que te invito a que hagas esta receta que la sigas el paso a paso y te aseguro que este va a ser el resultado de las milanesas de res esa recetita pues que todos anhelamos saber esos secretitos para que nos queden unas milanesas de res perfectas y puedas consentir a tu familia bueno pues si te voy a mostrar como quedan por dentro miren escucha lo crocante que quedan super crocantes y vean nada más miren que divinas quedan y bueno pues vamos a probar la carne quedó jugosita suavecita nada reseca quedaron bien crujientes y bueno recomiendo que hagan esta receta les aseguro que les van a quedar unas milanesas perfectas mmm y bueno si les gustó mi receta suscríbanse a mi canal suscríbanme un like buen provecho mmm mmm